Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonizanos y vive el rock La situación ahora no está sufriendo Tu dolor como el dolor que es Ahora me voy por el tiempo Y se de verdad es como es Aquí la pretenda de ser yo Eres una venta Eres una venta Eres una venta No conocí nunca a nadie así, con esta mirada, tu forma de vestir Vezca las palabras, llenas de maldad, regalas sonrisa, de veridad, tu forma de vestir No conocí nunca, eres una bíblica, eres una bíblica Vezca las palabras, llenas de maldad, regalas sonrisa, de veridad, tu forma de vestir ¡Oh! A ver con la vida Está sufriendo Por... Por el dolor de mí ¡Ven a que venga de barriga! ¡Más cara de barriga! ¡Donde quiera que vaya! ¡No me pasará! ¡Fue la punta! 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 ¡Fue la punta!